TIC TAC de María Isabel en Semana Suena el segundo TIC TAC de hoy miércoles 8 de febrero en Semana y suena por los lados pues del presidente Joe Biden porque ayer dio su discurso de la unión en el Congreso de los Estados Unidos de su país en términos generales le fue bien teniendo en cuenta que no todos los presentes esperaban que el presidente en mayor edad en la historia de los Estados Unidos no fuera a sus 80 años a patinar de vez en cuando algunos observadores le apuestan a varias dosis de Botox pero sin duda con esa o sin esa ayuda se veía con mucha energía el presidente Biden especialmente cuando se apartaba del teleprompter y se dirigía directamente retándolos a quienes lo interrumpían con frases como mentiroso e incluso con afirmaciones de que estaba hablando con una palabra que empieza por M pero me da pena decirla acá en esta sección también le gritaron es su culpa cuando el presidente habló de la crisis del fentanal que tantas muertes está causando en los Estados Unidos incluso alguno de los presentes se paseó por el recinto con un balón blanco inflado con helio para burlarse del manejo del globo espía chino al que se le permitió pasearse varios días por los cielos estadounidenses antes de dispararle sobre la costa de Carolina del Sur los analistas sostienen que el discurso de Biden no tuvo grandes nuevas propuestas pero se le notó que era el discurso de lanzamiento de una reelección pero en él más bien se dedicó a resaltar la recuperación de la economía o sea hacerse propaganda con hitos como la reducción del desempleo que es cierto y la disminución de la velocidad inflacionaria que es cierta llamó a la unidad con los republicanos no obstante acusarlos de querer acabar con el sistema de salud pidió la reforma de la policía con los padres de Tyre Nichols muerto por una golpiza de la policía en Memphis presentes en el recinto invitados por la primera dama pidió también más investigación sobre el cáncer y le habló directamente a los ciudadanos olvidados que están luchando financieramente por sobrevivir por mantenerse básicamente la clase media de los Estados Unidos finalmente ganó la veteranía no en vano este presidente de 80 años lleva 50 en la política y varios de ellos como congresista plaza que capotea con bastante confianza como se notó ayer y que así aplicarse